Esa será la última noche y ya mañana, adiós, adiós Esta será tal vez la última noche que estés aquí Y quizá me darás de mi mosna algo de amor Esta noche miénteme que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta noche miénteme que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta será la última noche y ya mañana, adiós, adiós Esta será la última noche y sin reproches, adiós, adiós Esta será la última noche mi amor Música Esta será tal vez la última noche que estés aquí Y quizá me darás de mi mosna algo de amor Esta noche miénteme que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta noche miénteme que no te irás Esta noche aunque mañana lloraré Esta será la última noche y ya mañana, adiós, adiós, adiós Esta será la última noche y sin reproches, adiós, adiós Música Música